Bueno, yo creo que es muy importante que todos los colombianos tengamos en cuenta que en Colombia hemos vivido 50 años de violencia y se han producido 6.300.000 desplazamientos forzados. La mayoría de los desplazados son mujeres, mujeres capesinas, indígenas, afros, niños y niñas y a estas mujeres se les privó de lo que tenían, que era el uso de la tierra, la tenencia de la tierra. Creo que en un proceso de paz no puede haber paz si no se le hace justicia a los derechos de las mujeres, concretamente el derecho a las mujeres capesinas al acceso a la tierra, el derecho a la restitución, el derecho a que haya una reforma agraria integral, tiene que ver con el punto 1 de La Habana. Por eso es importante que reflexionemos cuál es el estado de la política pública para las mujeres rurales. Nosotros vamos a acompañar todas estas iniciativas y creo que esa es una forma de construir una verdadera paz para los colombianos. ¡Pero qué más, que la misma sepa! ¡Vuelve a arquear!